El pasado 16 de julio, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita giró alerta roja internacional a fin de dar con el paradero del cabecilla de la agrupación delincuencial denominada Terror Quila, con control territorial en la provincia de Colón. En razón de dicha alerta internacional, alias Francis, líder de la agrupación delictiva, fue ubicado por homólogos policiales en el continente europeo, específicamente en España. Una vez se nos dé la comunicación formal a través de Interpol Panamá, procederemos a solicitar audiencia de detención provisional con fines de extradición del sujeto Francis Jiménez Suterland, con la finalidad de traerlo al proceso de investigación relacionado al delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo. Gracias.